Diputados de la Comisión de Salud del Congreso del Estado acordaron citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, para que explique la situación financiera que privan la dependencia, luego de las denuncias que se han presentado por presunto uso irregular de recursos públicos. El diputado Ricardo Villarreal propuso que la Comisión de Salud, junto con la de Vigilancia, puedan convocar a una reunión donde la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez se desligue de los graves señalamientos que se han hecho en su contra en las últimas semanas, incluso hay algunas que parecen pruebas irrefutables. Expresó que es importante conocer la situación que enfrenta la dependencia. Y que vaya a clarificar, tanto en el tema de salud como de fiscalización, qué es lo que ha estado ocurriendo durante estas semanas, porque hay pruebas que parecen irrefutables en cuanto a la corrupción que se ha venido dando al interior de esta institución, en la época más delicada seguramente de la historia para una Secretaría de Salud en el Estado. Entre los asuntos aprobados en la reunión de trabajo, se encuentra la aprobación del punto de acuerdo que plantea exhortar a la titular de los servicios de salud informes sobre los avances del acuerdo de coordinación entre el Estado y el Insabi, así como la duración de la suspensión de terapias de lenguaje en el Hospital del Niño y la Mujer. Así mismo, se exhorta al titular del Instituto de Salud para el Bienestar de a conocer las razones de la suspensión de terapias en el citado nosocomio. También se resolvió procedente el punto de acuerdo para rendir en sesión solemne homenaje al personal médico de enfermería, administrativo, de trabajo social y cualquier otro que haya prestado sus servicios durante la contingencia sanitaria. La fecha para el homenaje será aprobada por la Junta de Coordinación Política. Finalmente, se determinó procedente el punto de acuerdo que promueve exhortar al presidente municipal de Mesquitic de Carmona para que informe sobre las acciones para prevenir a la población sobre daños irreparables a su salud por el contacto con el agua de la presa Álvaro Obregón. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.